Autorretrato, un joven capitalista español, es una obra en la que hablo de mi vida como excusa realmente para hablar de la vida en mi país desde el año en que yo nazco, que es 1968, o sea, desde finales del franquismo hasta hoy, deteniéndome especialmente en la transición y tratando de buscar posibles conexiones entre el diseño social que se acuerde en la transición fruto del consenso y lo que hoy pasa. A partir de la pregunta cómo hemos llegado hasta aquí, vuelvo la mirada hacia atrás y trato de comprender. Si quiero combatir el capitalismo, lo primero me parece es mirar qué hay de capitalista en mí, cómo colaboro yo con el sistema capitalista, que hay muchas maneras, viviendo aquí es imposible no colaborar en alguna medida. Entonces, bueno, pues por eso la parte de autorretrato y autocrítica. Bueno, creo que los tiempos exigen dar el salto no tanto hacia el anticapitalismo como hacia un modelo alternativo al capitalismo. O sea, la cuestión no es tanto combatir el capitalismo como construir un modelo alternativo y de esa construcción se desprenderá el fin del capitalismo. El problema es que el capitalismo sirve a unos intereses que hoy en día están defendidos por sistemas de poder muy fuertes. Para empezar, por la violencia del Estado, es decir, el ejército, la policía y por todo el entramado institucional del Estado. No todo, pero en gran parte. La corrupción, el saqueo es generalizado e intoxica todos los ámbitos del Estado. Bueno, yo ya te digo que no creo, aunque dentro de Podemos y de los distintos grupos que hay, digamos, corrientes, mi afinidad es con aquellos que se llaman anticapitalistas, no solo, con muchos otros. Pero creo que la cuestión, yo no estoy de acuerdo con ese nombre. Por supuesto soy anticapitalista, pero me parece que el enunciado no puede ser el anticapitalismo, sino el enunciado es, prefiero decir, otro mundo es posible. El capitalismo es necesario superarlo para seguir vivos, nada más y nada menos. Bien, yo creo que la gente, desde que estalló la crisis y desde el 15M, tiene mucha hambre de realidad, de saber qué pasa, de saber cómo funciona el sistema de poder y cómo podemos desmontarlo. Necesitamos desmontarlo, porque si no pasa lo que estamos viendo hoy, que desde el poder, desde todos los ámbitos, desde las escalas más básicas, municipales, etc., hasta la máxima institución, que es la Corona Española, la Jefatura de Estado, la Casa Real, se saquea, se roba sin grandes consecuencias. Urdangarín, después de haber sido condenado a solo seis años, cuando la Fiscalía pedía 19 o algo así, está en libertad. Rodrigo Rato ha sido condenado a cuatro años, Blesa a seis. Pues, esto no funciona. Segovia es una ciudad preciosa y sí, aquí, cuando estábamos en la Escuela de Teatro, con Antonio de la Torre y un compañero que ya no está, Manuel Hormigo, pues estuvimos aquí haciendo gran berradas y sí, muy bonitos recuerdos. ¡Gracias!